Y también pienso pedir con toda mi fuerza y mi convicción el apoyo a los bancos, a los que he respaldado como todos los gobiernos para su estabilidad que es imprescindible. Pero este no es el momento de grandes beneficios, este es el momento de apoyar el crédito y la financiación de las empresas y de las familias en nuestro país.